Qué placer tener en el programa a Facundo Neham-Kins, que es analista político y es el director de Opina Argentina. Facundo, Gustavo Tubio, ¿cómo andás? Buen día, gracias por estar ahí. Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que quería profundizar con vos en lo que venís diciendo, producto, por supuesto, de tu gran trabajo en los últimos meses, tuyo y de tu equipo, con relación a por qué si no estamos bien en líneas generales, y esto es obvio, la guita no nos alcanza, hay un deterioro importante a nivel económico, a la hora del bolsillo diario de los argentinos, de a pie, ¿por qué si esto ocurre no hay una bronca contra el presidente, por qué la gente no sale a la calle? Vos has hecho un análisis muy profundo que quiero que me lo repases nuevamente. ¿Por qué creés que pasa esto? Mirá, yo creo que hay varios aspectos. Primero, lo que hay que señalar es que el gobierno de mi ley es la consecuencia de una crisis y un desgaste muy grande del sistema político en su conjunto, después de una serie de gobiernos que no satisfacieron las expectativas que tenía la población en relación a lo que debía pasar con el país, y una performance económica que dejó bastante que desear, ¿no? Digamos, de Macri para atrás, de Alberto Fernández, perdón, para atrás, pasando por el gobierno de Macri y los propios de Cristina Fernández, digamos, ningún gobierno pudo resolver problemas estructurales de la economía argentina. ¿Vos creés que este es producto del hartazgo, no? De la gente se hartó de lo que padeció durante tantos años. Un poco es el hartazgo. Otro poco es que mi ley logró, con la llegada del gobierno del mes de diciembre, de diciembre y de enero, hacer un receteo de las expectativas. No del presente, de las expectativas. Es decir, esa gente, como una parte importante de la gente, que estaba muy pesimista en relación al futuro de la Argentina, pasó de modo pesimista a modo optimista, en relación a lo que iba a pasar con el dólar, en relación a lo que iba a pasar con la inflación. Es decir, hay una parte de la sociedad que considera que el camino que dirigió el presidente es el camino correcto, y que incluso valora el esfuerzo que se está realizando, realizando como un sacrificio que hay que hacer para, en un futuro, que la sociedad argentina encuentre o se encuentre mejor. Entonces, la combinación de una crisis del sistema político en su conjunto, del pasado, que da el origen al gobierno, y la capacidad del propio gobierno de recetir las expectativas hacia el futuro, aunque el presente no sea venturoso, por decirlo de alguna manera, genera como consecuencias que la sociedad tenga una calma y una espera en relación a lo que puede hacer el gobierno del futuro. ¿Y eso cuánto tiempo se puede mantener? Déjame antes, que esa es una buena pregunta, la pregunta al millón, pero déjame que te cierre el argumento con esta idea. Tampoco este sentimiento es transversal a toda la sociedad argentina. Es decir, hay una mitad de la sociedad argentina que tiene esta expectativa, que tiene una imagen positiva sobre lo que va a venir, que tiene buena imagen del presidente, y otra mitad que no. No, la diferencia cuál es, que la mitad que sí tiene un liderazgo político, que en mi ley está en el gobierno, es el oficialismo, y tiene todo el futuro, o siente que tiene todo el futuro por delante de un gobierno que prácticamente recién comienza, y la otra mitad viene del fracaso del gobierno que eligió, que era el gobernador Alberto Fernández, crisis de liderazgo, crisis de proyecto político, hartazgo aún con sus propios dirigentes, entonces es difícil que hoy tenga una alternativa. Ahora, vamos a la pregunta del millón, que es la que vos hacías, que es cuánto dura. Yo descreo de las preguntas directas a la gente, en el sentido de cuánto está dispuesto a tolerar al gobierno. Entiendo que hay colegas míos que la hacen, y respeto mucho su trabajo. Yo siento que la relación entre los votantes y sus dirigentes, o los presidentes, tiene mucho de una relación de pareja, ¿no? ¿Hasta cuándo te vas a aguantar a tu mujer o a tu esposo o a tu pareja? Bueno, no sabés, ¿no? Uno nunca sabe, no tiene una fecha, pero aguanto hasta tal día. En un momento, si está mal, hay algo que hace explosión, que hace implosión o explosión, y la pareja se derrumba o no. O la pareja continúa, se resignifica, encuentra nuevos caminos y no se hace mal. Entonces, la pregunta que vos me señalás, la realidad es que no tiene respuesta. Uno tiende a pensar que con poco, con poco, es decir, una recuperación tibia de la economía, pero recuperación al fin, una expansión del crédito y cierto control sobre el movimiento de precios, le hace reducción sostenida de la inflación, le alcanzaría a mi ley para llegar a la mitad de su mandato y tener una muy buena performance electoral a mitad del 20, en el mes de agosto, se empiega en octubre, cuando sean las elecciones del año que viene. Ahora, eso requiere, eso requiere que pasen estas cosas, ¿no? Recuperación de la economía, recuperación del crédito, que la inflación continúe baja, es decir, si se dan esos factores, uno puede decir, ahora vos decís, con eso Milete es garantizado su futuro, no, después tiene que encarar esa agenda profunda de cambios estructurales que él le prometió a la sociedad y que van a cambiar supuestamente la relación entre Estado, mercado, sociedad, y va a llevar a la Argentina a una hacienda ya así de crecimiento sostenido. Si esto no sucede, si esto no sucede, ninguna de las dos cosas, ni lo primero y lo segundo, bueno, probablemente veamos un escenario más complejo para el gobierno y seguramente de a poco veremos cómo la imagen del presidente se desgasta y la sociedad busca o crea nuevas alternativas políticas, ¿no? ¿Qué peso tiene para vos el hecho de que no esté surgiendo una figura fuerte del lado de la oposición? Vos fíjate lo que vino ocurriendo en los últimos días en las redes sociales, ¿no? Está claro que miran para un lado y para el otro y no hay nadie y están invitando a Cristina que salga a la calle a caminar, ¿no? Y algunos dicen si Cristina sale caminando por las 9 de julio hay 2 millones de personas atrás de ella. La verdad que yo dudo que eso ocurra, pero ponele. ¿Qué valor le das al hecho de que no esté surgiendo alguien nuevo con realmente posibilidades de gobierno en la Argentina? Mirá, yo creo que en general no es lo que determina la situación de la oposición la emergencia o no de nuevos liderazgos. Obviamente hay una crisis hoy en este momento de liderazgos consecuencias que uno vea el universo opositor como con cierta orfandad. Ahora, eso también se sostiene en que la sociedad argentina todavía no tiene la disponibilidad como para armarle una oposición articulada con liderazgos y con proyectos al presidente porque también de alguna manera está esperando a ver cómo le va. Mi teoría es esta y te lo digo en lenguaje bien llano. Cuando la sociedad le pica el boleto a un gobierno o a un presidente y no lo quiere más arma la alternativa opositora con lo que hay disponible. No es que si no hay liderazgo sigue eligiendo al que está. Para mí es al revés. Cuando la sociedad se cansa de un proceso político de alguna manera arma una alternativa. le pasó para repasar históricamente le pasó al menemismo en el 97 con la alianza ¿te acordás? Le pasó al kirchnerismo en el 2013 primero con Maza y después en el 2015 con Junto por el Cambio y le pasó a Macri en el 2019 con la rearticulación del peronismo como alternativa política y le pasó al peronismo con Milley en el 2023. Entonces, si la gente quiere seguir con Milley va a haber pocos incentivos para que se arme una alternativa política al gobierno. Si la gente se empieza a cansar empieza a mostrar signos de fatiga, de cansancio y la política siente que hay espacio para crear algo nuevo los liderazgos van a emerger aún Gustavo te lo digo cuando esos liderazgos pueden sonar de viejos porque la gente tiende a olvidar vamos de nuevo con las cosas la relación de pareja a veces te has destruido una pareja estuviste mal y de repente pasa el tiempo y la memoria selectiva tiende a recordar lo bueno y lo malo lo guarda en un cajoncito entonces volvés y bueno después cuando estás de nuevo con tu pareja como no me acordé de esto pero al final del día primero volviste pero con esto estás diciendo que Cristina tiene alguna chance si no quiero no quiero entrar en ese detalle yo no sé si Cristina tiene chance y si ella quiere tener chance simplemente lo que digo es si hay una orfandad en el mundo opositor la única que ocupa ese espacio es ella y la sociedad en un momento determinado se quiere sacar a mí de ahí de encima pero no te quepa duda va a usar las herramientas que tenga para sacar lo que tenga a ver hoy mi ley es una figura central de la política argentina y ocupa es el centro de gravedad del sistema político pero hace tres años dos años no era nadie era un personaje de los medios de comunicación sin partido político y cuando la sociedad dijo hasta no quiero más ni kirchnerismo ni peronismo ni junto por el cambio agarré el punto del lugar de presidente entonces ¿por qué no podría volver a elegir a Cristina a Macri a Kicillof a cualquiera digamos entonces quiero decir la sociedad no es que va a un supermercado donde hay oferta de productos infinitas vos vas a una góndola donde no tenés una oferta limitada entonces vos decís vení de tu casa y decís mira no quiero tomar más que esta gaseosa cola porque no me gusta porque no tiene gas porque ya no es rica porque no la puedo pagar por las razones que sean y bueno vas a tomar lo que hay en la góndola ¿no? no te queda otra algo que también está mirando la sociedad es lo que pueda dar o no el congreso hoy tenés un debate estancado en el veto presidencial a esta reforma jubilatoria que eran dos pesos con cincuenta para los jubilados pero bueno el presidente insiste en que el déficit fiscal no se mueve pero allí los ves a nuestros legisladores enfrascados en ver si siguen adelante con el veto o encuentran alguna manera de dar vuelta esta decisión del presidente y lo que nota la gente es que no hacen nada en cuanto a cómo podemos generar cosas vos dirás bueno esa es una iniciativa del gobierno pero desde el congreso también se pueden tomar medidas o incentivar proyectos que generen riqueza y esto no pasa hay solo un lodazal de mugre política y no mucho más bueno el congreso le a ver le sancionó la ley base le sancionó el rodrigui le sancionó leyes importantes al poder ejecutivo que el poder ejecutivo estaba demandando y necesitando entonces desde ese punto de vista hay hemos visto un congreso que ha colaborado que ha colaborado y que se ha mostrado dispuesto a colaborar con el con el gobierno ahora también es cierto también es cierto que de alguna manera el parlamento hoy es visualizado por la sociedad o por la parte importante de la sociedad como el lugar donde reside la casta donde la casta obstruye la posibilidad de crear una nueva una nueva sociedad un nuevo país etcétera entonces a veces es difícil salir de ese lugar y de esa y de esa posición pero bueno también el parlamento hoy es un lugar que nuclea fundamentalmente a legisladores que son opositores al gobierno entonces es difícil pensar en en compatibilizar y en congeniar las agendas del poder ejecutivo y del poder legislativo ¿no? Hoy por hoy según todo este análisis social que estás haciendo la preocupación más grande de los argentinos ¿cuál es? la economía la seguridad la corrupción yo te diría la preocupación más grande de los argentinos es una agenda que combina cuestiones vinculadas con la economía ¿no? es decir hasta hasta que ganó las elecciones el presidente Millet yo te diría que la preocupación principal de los argentinos era la inflación a partir del triunfo del presidente Millet un poco por mérito propio en el sentido de el presidente logró reducir la inflación al ritmo de medios finales de que iba en ese cambio y un poco porque también la recesión económica abrió otros temas en la agenda las preocupaciones hoy siguen siendo o siguen siendo vinculadas a aspectos económicos pero quizás más concentradas en las cuestiones como la desocupación o la pobreza ¿no? entonces yo te diría en principio lo que uno ve es una agenda concentrada en esos aspectos más atrás más atrás aparece la cuestión de la seguridad por supuesto hay lugares donde la cuestión de la seguridad es mucho más importante se dio por ejemplo con Urbano Bonaerense Rosario donde hay grandes concentraciones urbanas y las problemáticas de seguridad están más calientes por decirlo de alguna manera en la agenda y luego aparecen así un poco más lejos las cuestiones de índole institucional como tenía la voz tipo la corrupción ¿no? Vos sabés que hay momentos del año que son más socialmente inestables ¿no? o emocionalmente distintos que tienen que ver con lo que pasa en diciembre ¿no? Llegan las fiestas y ahí hay ciertas ciertas convulsiones sociales que suelen aparecer ¿cómo vislumbrás este diciembre? ¿tranquilo? ¿triste? Mirá a ver en principio no te lo sabría describir emocionalmente si pareciera ser que el gobierno uno de los este gobierno como todos los gobiernos tiene logros éxitos y fracasos ¿no? pero uno podría decir en principio que uno de los éxitos de este gobierno es que ha logrado mantener la cierto orden social que no solo incluye la desarticulación de movilizaciones y demás sino que tampoco se ve un clima de protesta y de conflictividad social en las calles ¿no? entonces bueno eso uno podría decir es un éxito del gobierno que es difícil no reconocérselo en ese marco en ese marco uno se puede plantear y decir bueno ¿por qué debería cambiar esta agenda para el mes de diciembre? ¿no? ¿qué debería ser distinto? bueno la verdad que es difícil pensarlo ¿no? no se me ocurre porque eso va a cambiar te imagino que el gobierno va a utilizar los argumentos y recursos con los que encuentra como para mantener este clima ahora así te decía también antes y esto no se puede negar que esa agenda que de cierta orden de cierta tranquilidad en un país como la Argentina con una situación económica todavía muy endeble se puede desarticular de un día para el otro ¿no? entonces ahora yo no tengo herramienta para hacer ese cronóstico pero si te digo que eso puede llegar a pasar también ¿no? ahora es innegable esto que vos señalás y es llamativo ¿no? porque vos a la clase media no la podés manejar o sea la clase media reacciona según su bolsillo y sus broncas pero todo el poder de movilización de las organizaciones sociales ¿no? piqueteras y demás uno consideraba que iban a tener un poder de fuego mucho mayor y el gobierno realmente a nivel político estratégico llamarlo como quieras ¿ha logrado desarticular mucho de eso? es realmente llamativo bueno utilizó tres herramientas ¿no? por un lado cortó la mediación la distribución de planes que era un recurso que utilizaban las organizaciones para movilizar luego publicó o exhibió cierto poder de fuego judicial sobre las organizaciones sociales en términos de denuncias y demás que probablemente pueden haber provocado cierto temor cierto retroceso por parte de los dirigentes de las organizaciones y finalmente exhibió también poder represivo ¿no? un cambio en la jurisprudencia en la política de seguridad en el sentido que decidió no permitir más los cortes de calle los cortes de ruta los cortes de circulación de las vías públicas entonces bueno esos tres factores pareciera ser que hasta el momento le han dado éxito y es uno de los grandes reconocimientos que le hacen aquellos que tienen buena imagen de gobierno al gobierno Facundo como siempre qué placer escucharte y pensar un poquito esta Argentina convulsionada como siempre en la que vivimos abrazo grande te mando un abrazo grande chau chau Facundo Analista Político Director de Opina Argentina